Música Hemos tocado todas las puertas y no hemos encontrado justicia. Lamentablemente hay jueces que ejecutan estas órdenes políticas y lo han manifestado los mismos actores del gobierno, el mismo ex ministro Lima. Se ha visto que cada vez la justicia está uno más corrupta y muchas veces solo el que tiene dinero es el que puede acceder a la justicia. Ya no hay la justicia verdadera que debería ser equitativa para todos. Siento que casos de justicia, le pongo cualquier ejemplo, un asesinato y tal, tardan años en resolverse y a veces dejan el caso por falta de pruebas, etc. Y bueno, pues la familia doliente ya queda sin justicia. Digo que no, me refiero a todo lo que está pasando en la actualidad, la verdad, solamente la justicia está para la persona, digamos, indefensa, digamos, y no para aquellos, digamos, que de verdad cometen el delito. ¿Se debería de cambiar? Sí, se debería de cambiar, se debería de trabajar en una nueva ley y que los diputados y senadores cumplan en verdad su función. No, para nada. ¿Por qué? Porque aquí tiene más justicia el agresor que la víctima, lastimosamente. De ninguna manera. Se ve hace muchos años por tantos problemas que hay que no definen, no sacan conclusiones. ¿Qué se debería hacer para mejorar? Buscar unos buenos abogados. No, hay mucho que observar, mi te gusta, si nunca funciona y no funciona hasta ahorita, hasta estamos de mal en peor. Sí, estamos mal, hay que cambiar las cosas, varias cosas faltan para cambiar. Hay leyes que están mal, esos habría que verificar, ¿no? No, 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 no.